Por la paz, la vida, la democracia y contra la reforma tributaria se cumplió hoy aquí en Valledupar esta marcha que estamos viendo donde participó el pueblo en general. En esta marcha hay que decirle al pueblo colombiano que debemos seguir adelante, debemos luchar para que esta reforma tributaria se eche atrás porque es la reforma que acaba y que profundiza la problemática del pueblo colombiano. Esta reforma tributaria es totalmente lesiva para los estudiantes y desconoce los acuerdos del 2018 por los cuales los estudiantes paramos durante tres meses para exigir financiación para las universidades. De no ser por eso, en el 2019 la Universidad Popular del Cesar no habría podido como tal funcionar, no habría podido como tal, digamos, que mantenerse hasta el 2020. Es por esta razón que salimos hoy en contra de esta reforma tributaria porque desconoce los acuerdos logrados en el 2018 cuando en su artículo 33 propone que se congela el presupuesto que reciben las universidades públicas. Por esta razón salimos los jóvenes estudiantes a movilizarnos en contra de la reforma tributaria y hasta que no se caiga no vamos a parar. La reforma tributaria que nos quiere poner Iván Duque y la salsa de los peajes, combustible, llantas, aceite, estamos en quiebra y la cantidad de peajes que empiezan a implantar más en las ciudades. Por eso estamos unidos a la marcha pacífica del paro. Primero que todo, muchas gracias a ustedes los medios de comunicación que nos están acompañando en esta marcha. Cuando tenemos todos en contra, hasta una sentencia de ayer a las 6 de la tarde, algo inaudito, le estamos demostrando que el pueblo colombiano está berraco y que estamos cansados y mamados de tanta injusticia con el pueblo colombiano. Mire la multitud, estamos acá marchando más de 2.000 personas, de todos los estratos, de todas las condiciones sociales. En Valledupar estamos vueltos nada por este pésimo y mal gobierno. A nivel nacional, departamental y municipal es pésimo lo que estamos viviendo.